¿Qué pasa con los adultos mayores? No contamos con Aguinaldo, pero les voy a dar una buena noticia ahora a los compañeros jubilados y pensionistas. Nos acaba de llamar nuestro abogado en el juicio que tenemos con el BPS por el Aguinaldo. La señora jueza civil del tercer turno, la doctora Beiso, acaba de recibir respuesta de la caja militar que le informa que sí paga Aguinaldo. Vamos a ver el BPS qué dice ante eso, porque hasta ahora ha dicho que el Aguinaldo se derogó o se liquidan cuando se liquidan las jubilaciones. Hecho que es totalmente falso. No va a tener más remedio el BPS que devolvernos el Aguinaldo que nos robó la dictadura y que la democracia todavía no nos ha devuelto. Gracias. 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 Gracias.